La idea era que, en beneficio de la regionalización, los gobernadores se empoderaran, empleo esta palabra del bacheletismo, para que administraran recursos con libertad. Pero esa libertad la usaron para beneficiar a amigos, para pagar favores políticos, para dar y repartir como nuevos ricos. La verdad es que los gobernadores, con esta execrable actitud, traicionaron la regionalización. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una especie de procesión pedigüeña. Fueron al Congreso los gobernadores a reclamar porque los van a fiscalizar, a reclamar porque tienen que hacer licitaciones, a reclamar porque tienen que dar cuenta. El gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, dice que hay que avanzar en destrabar el sistema burocrático, que esto no les permite avanzar. Ocurre que es ahí, en la región de Los Lagos, de Patricio Vallespín, donde explotó el grotesco caso de la Fundación Kimún, vinculada a Diego Ancalao. También reclamaron Claudio Riego, reclamó Ricardo Díaz de Antofagasta, el de la pintura de fachadas caras para ayudar a capacitar pintores de brocha gorda. ¡Gracias! ¡Gracias!